Ay mami Ay mami Esa mujer que tengo Esa sí me gusta Esa mujer que tengo Esa sí me gusta Porque ella sí sabe Porque ella no es bruta Porque ella sí sabe Porque ella me gusta Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Pido una botella Esto es una barra Esto es una botella Yo no la pago En la paraíso Yo no la pago En la paraíso Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. No la voy a dejar, con ella me voy a quedar. No la voy a soltar, que esa mami no me lo da. La culpa me da, todo lo que yo quiero, y no con esa, para comprarme uno ten y no es. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. El Lobo Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga Lo que yo me bebo, que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga El Lobo No sabía Se puede Buenas, saludos mi gente Estamos aquí, El Lobo, en la casa Gracias a Sigma 100 Digital por la invitación A Raymond Easy y a SF Multimedia Para todos ustedes El Lobo Es un vestido de estrellas, con cintia tona del sol Es un vestido de estrellas, con cintia tona del sol Yo me vuelvo una tonauta, enseguida te lo doy Yo me vuelvo una tonauta, enseguida te lo doy Porque tú me gustas tanto, que solo te pides Porque tú me gustas tanto, que solo te pides Pídete lo que quieras, que siempre te pides Pídete lo que quieras, que siempre te pides Te lo doy No importa lo que te toques, yo siempre pa' ti No importa lo que te toques, yo siempre pa' ti Lo que no te salgo invento, pero yo te lo daré Lo que no te salgo invento, pero yo te lo daré Te repito que me gustas, que siempre yo solo soy Te repito que me gustas, que siempre yo solo soy Pídeme lo que tú quieras, que lo que quieras te doy Pídeme lo que tú quieras, pa' ti, que lo que quieras te doy Pídeme lo que tú quieras, que siempre lo doy Y vuelve y pídeme lo que tú quieras, que siempre lo doy Porque yo tengo lo que te gusta a ti 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 Pídeme lo que tú quieras, que siempre lo doy Y vuelve y pídeme lo que tú quieras, que siempre lo doy Porque yo tengo lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti, lo que te gusta Pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Y por mí pide que yo te doy, como lo quieras yo te lo doy Acá, pide que yo te doy, tú no quieras yo te doy Y vuelve y pide que yo te doy, tú no quieras yo te doy Y yo tengo lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta Muchacha bonita, te lo te doy, tú no quieras yo te doy No te vayas ahora, que esto se compone Que no te me vayas ahora, no, no Que esto se compone, hice un juramento Y no lo cumplí, yo hice un juramento Y no lo cumplí, que yo por vos que no lloro Y lloro por ti, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro Y no lo cumplí, yo por vos que no lloro ¡Gosando! 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 ¡Dale mambo, dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! ¡Dale mambo, dale mambo! Se va a ser digital, se va a ser digital, suavecito, pa' que lo gocen señores Se va a ser digital, se va a ser digital, se va a ser digital, pa' que lo gocen señores Se va a ser digital Sabroso